Amigo, dale vida Ay, que me muero Es que me he reventado un poquito de suelo Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en RainbowSix y estamos en los test server Los usuarios de prueba de PC Estamos, por supuesto, con RAM Hoy no tenemos a ningún Antonio en el equipo, por suerte La verdad, porque encima, gracias O por culpa al nuevo sistema este de casuales Que como cajas un operador, lo tienes para la siguiente Ay, Dios mío, la verdad, ay, Dios mío Vale, está en una muy mala posición Para este personaje, pero ¿Somos de eso que nos rendimos? Por supuesto que no, así que vamos a dar un poquito de caña a esta vaina Tú, vale, está un bombazo Cuida que nos hagan spunkies desde aquí Uy, he estado muy lento Has estado tú muy rápido, amigo Vale, vamos a ir directamente Hacia la zona de algo, ¿vale? Vale, aquí está esa cosa Uy, en un segundito Me está llamando mi papa Hasta luego Eh, Dios mío Ya está, gente Nada, nada, nada ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vino aquí? Vale, me hace que una cosa La verdad es que me gustaría hacerla Vamos a hacer esta estrategia digna de asmirar, ¿vale? He estado nada Me han llamado mi papa Que es una cosilla del internet Vale, vamos a ver qué hay aquí Vale, podemos hacerlo, ¿eh? Si mis copas me dan la info Se puede hacer Amigo, dale vida Ah, es que me muero Ah, es que me he reventado un poquito de su Dale, Aquaman Digo Así que padre, tío Tanto hay aquí, loco Pero si No ves si hay enemigos, loco ¿Y todo esto? Claro, sí, bueno Se me cuida, amigo Se me cuida, ¿sabes? Madre mía Pero esto Eso es una basura estrategia, ¿vale? Es una basura estrategia Porque al final vas a disparar a todos Pero bueno Ten en cuenta que al final era uno para cuatro He escuchado un lesión ahí a mi derecha Y la verdad es que no estaba yo por mirar He visto no sé cuántas cabezas Digo, dispara a todas He disparado, creo que a dos Dos de las cuatro Igualmente hubiera disparado a todas, ¿eh? Ay, tío Igualmente la estrategia ha funcionado Bueno Teniendo en cuenta que me he quitado yo más vida De lo que me ha quitado el otro Pero ¡Eh! Funcionar funciona, ¿vale? Esta increíble estrategia Lo malo Bueno, a ver, lo malo Lo guay de esa estrategia, gente O para lo que está hecho Que me lo acabo de inventar Bueno, me lo inventé Nada más salir en el operador Que me gustó mucho es Vale De lo mal se pone una persona Ahí detrás de esa barra de agua Vale, pues tiras la acercadora por ahí Bueno, la tira alguien ¿Vale? Tira una acercadora alguien por aquí Se activa Va por la puerta He llegado al tío Esto te abre la puerta rápidamente Y fiss, 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 fiss Vale, suena a la oscura Suena a la maravilla Solo Hecho por Actores totalmente especializados ¿Vale? Así que mucho ojito a eso Obviamente ha sido, bueno Dos kills Era mucho agente, también te digo Vale, he hecho ahí un pequeño baita Vale, vamos a ir Venga, tenemos que ir arriba, eh Que bien dispara esto, tú Que rico Que rico como dispara el R14 Es que da gusto jugar, eh Te lo digo 3, 2, 1 Venga Directamente arriba, vale Arribote Que rico dispara Hostia, te lo digo Estoy muy contento, eh ¿Se ha roto? Debería haberse roto ya Vale, viene rico ¿Puedo subir por aquí en rápido? Perfecto, vamos a ir arriba Deberíamos ir arriba, eh Crack Todo cerrado Todo cerrado Vale, aquí tengo un chocado Siempre de que no te hagan La guerrería por ahí Venga, vamos al lío Vale, hay un tío dentro Hay un tío dentro, vale No lo veo, tío Puede que esté aquí Métida en la esquina Puede que esté aquí Métida en la esquina ¿No? He escuchado Disparo de... No sé si era un leso Creo que era un leso, sí Vale, tendríamos que ir arriba Todos Para ese carisma Yo te voy a estar cubriendo Todo esto yo solo Vale, aquí ni nada No me fío, eh He escuchado ese disparito He escuchado un tiro Tiene que venir alguien aquí, tú Se ha ido, tú Si me hace preferir Estoy totalmente muerto A ver, tengo mucha cobertura Pero podemos Vale, yo voy a cubrir de aquí, eh Vale, ya se los podemos Oh, one up Careful Claro, te lo acabo de decir Tío Tiene arriba Careful, nada Totalmente Totalmente biz con mis compañeros Ya está, ya está Just play Yo no puedo hacer nada Aunque no tenga que se acerque Listo Mamá Ahora con algo en defensa Cogemos No, un mozico Ya coge la parte anterior En algo distinto Vamos a coger una Alevi, va A Alevi le vamos a poner El plasma rosa Así bonitico Soy de las pocas personas Que tiene skins en el TS O sea, no es coña Me has dado cuenta Que casi nadie tiene skins Y yo Tengo Bueno Tengo Pues Tengo bastantes Tengo bastantes Pero bueno No pasa nada No pasa nada Y además tengo En esta cuenta 17.000 créditos R6 En la cuenta del TServer Que es una cuenta Totalmente distinta A la principal Aunque sea la misma ¿Vale? Oye Hostia Ya está eso Hecho bien Oye, bien Esta defensa Sí, me gusta Ay, si yo no quería Alevi Si yo quería una caveira He dicho Alevi varias veces ¿Verdad? Mamma mía Yo quería una Una caveira, tío Guau Vaya 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 la que llevo encima Literalmente Vaya la que llevo encima La que llevo encima Parse Vale Vamos a reforzar aquí uno Justamente este Vamos a quedar nosotros Por esta parte Guau Lo he dicho La que llevo encima Me he dado cuenta Digo Si yo quería Hacer una interrogación Ahora Te disparan a ti Ah, nos da la ventana Ah, amigo Que guap Esta distancia me mata el tío Tiene escopeta Ah, ahí no me cubre el tío Se ha ido el de pasillo ¿Cómo estaría este rápido? Ahí, ya está Este aquí me piro Mamma mía Vale, el paliza no ha pegado Este ya es asqueroso Venga Que no escucho Oh, que pena Lo he dicho Tenemos un poco equipo de caca Pero no era mala idea Esto que acabamos de hacer Pero nada Ha muerto todo el mundo Full manolete Tiene mucho nivel Y me gusta este tío Ha hecho las cosas como debe ser Y eso lo hace Miro Por eso lo primero que he dicho Cuando ha hecho esa jugada El mozzi Ha sido tío Wellplay En plan bien jugado Sabes mozzi bien jugado Amigos Eh, bueno No hemos ganado esta partida Igualmente me lo he pasado bastante bien Bastante fresco Os he enseñado mi técnica secreta Vale Que es ahí Esa técnica con run Lástima que haya tenido esa llamada y tal Pero bueno No pasa nada Lo hubiera hecho igualmente Vale Pase que igualmente hubiera tenido más éxito Porque al estar más gente viva Literalmente no vienen los otros cuatro Que quedan vivos por ti Vale Pero bueno Igualmente Me ha gustado amigo Me ha gustado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo